¡Suscríbete! 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 Las butacas están ubicadas según el sistema Stadium. Tenemos seis salas con una capacidad para 1.270 personas. Te espero para disfrutar los mejores estrenos en las mejores salas de Tucumán. ¡Suscríbete! Vecinos del barrio Las Acacias de Yarbabuena, integrado por 380 familias, recorrieron a primerafuente.com.ar para denunciar la fumigación que se realiza en campos de sojas cercanos al barrio. Hemos preguntado a gente que está encargada respecto a esto y sabemos que esto contamina muy gravemente. Nosotros acá tenemos una planta de agua, una fuente de agua que provee agua a todo el barrio. Nos dijeron que sí, que podía estar contaminada porque los pesticidas que se utilizan para fumigar se absorben a través de la tierra. Mantuvieron reuniones con diferentes funcionarios municipales y provinciales. Aún esperan una respuesta de solución concreta ante la denuncia realizada a primerafuente.com.ar Ya está la nueva guía de servicios online, tucumanservicios.com.ar Precio Entrega inmediata Plan Rombo Taller Oficial Dos años creciendo junto a la gente Pieve Automotores Concesionario Oficial Renault Nissan 2 2 4 5 7 7 7 7 8 9 Gracias por ver el video.